Vale, al igual que en la previa del vertical, que si no la habéis visto os la dejo al final del vídeo o en la descripción. Sábado Sky Race de 26 kilómetros en el Booth Mountain Festival, en el mismo evento que el vertical. 26 kilómetros con un desnivel creo de 1.800 aproximadamente o 1.700 y un perfil del que no conozco casi el terreno pero creo que me beneficia mucho y justo la parte que creo que es clave la hice de casualidad después del stage de la esportiva con Pere y Jean Castillo que antes de comer el último día dijimos vamos salimos a correr un poco y salimos y justo hicimos este esta parte de la carrera así que la verdad que le tengo ganas. Última vez de todo. Ya. Uh. Culpa de Pere. Ataque. ¡Yes! ¡Gracias! No se le da mucho más! ¡Ah! ¡Qué tal bello? ¡No se le da mucho más! ¡Gracias! ¡Se le da mucho más! ¡Esto es rico! ¡No se le da mucho más! vendré del viernes haber hecho el vertical donde me habré dado todo lo que lo que tenía en el cuerpo pero al final un vertical es eso y es mi intención y el sábado pues tocarán eso 26 con 1800 un perfil que primero llanea un poco después tiene un repechón de unos 600 positivos que es una subida guapísima primero por bosque después por prado y sube hasta una carena y la verdad es que me encantó esa subir tardamos unos 30 a 35 minutos en subir después baja o llanea un momentito aunque todo esto salta montaña en los ritmos no son muy altos y después vuelvo a meter otra buena subida muy fuerte que como he visto aquí en strada en los segmentos los tiempos son bastante lentos no sé si será muy técnico si no si si va a costar de correr o qué pero bueno la carrera allí se termina y empieza porque se termina mayoritariamente el desnivel positivo pero todavía te queda una hora hasta meta te quedan 13 12 13 kilómetros de bajada que intuyo que la primera parte pues va a costar un poco más de correr debido a la altura que seguro que es un poco técnico y espero que la parte de abajo pues se le pueda meter más cera pero al final pues igual que en el vertical de diferenciado 22 partes una la más corredora entre comillas y la otra la más dura la más empinada pues aquí las dos partes son hasta el kilómetro 13 y después hasta meta digamos la subida y la bajada viniendo un poco de las sensaciones que tuve en la olla creo que subiendo me faltará un poco de chispa debido a haber corrido el vertical del día anterior esto me lo noté en la olla también que no subía mucho de pulso aunque también puede ser debido a la altitud pero pero bueno que me faltaba un poco subiendo aunque lo bueno de esta carrera es que después de la primera subida o de toda la subida de la carrera a partir del kilómetro 13 14 no hay subidas muy muy grandes quizá hay algún repecho que seguro que hay alguno de los típicos que que jode y dices hostia me voy a morir aquí pero pero no hay ningún repecho de eso de 10 minutos de subida que te pueda cortar el ritmo y te hunda un poco así que creo que me beneficia bastante y mi estrategia va a depender un poco de las sensaciones que me encuentre pero pero si me encuentro con gas subiendo como como estas semanas entrenando pues pues tengo ganas la verdad de correr igual que el viernes este fin de tengo muchas ganas de correr rápido de correr fuerte para arriba de correr valiente y de de alguna forma dar espectáculo sin sin tampoco meterlo todo a la ruleta y esperar la suerte sino un poco viniendo de las sensaciones de cómo he encontrado entrenando estas semanas que sí que es verdad que me noto un poco cansada un poco fatigado porque he alargado la carga hasta este domingo pasado o sea hace tres cuatro días pero bueno estos días me lo estoy tomando con mucha calma relajándome entrenando poco descansando mucho así que a ver qué tal hidratación como siempre voy a llevar geles unos que llevan más agua y otros que son menos diluidos que me los voy a tomar quizá antes de los habituamientos donde pueda después meter un buen sorbo de agua y los otros pues si en un tramo me pilla me pilla que me apetece tomarme uno y no tengo agua y no hay nadie que me pueda dejar agua pues me tomaría de los otros de comer así sólido no acostumo a comer nada seguramente no comeré aunque la carrera se irá a las casi tres horas ya que la última edición que se disputó diría que en 2019 se ganó con 255 así que va a ser una carrera un pelín larga quizá para mí prefiero más de dos horas que no de tres pero también va a ser buena preparación como así como el vertical para para andorra que también se irá a 240 245 250 así que todo suma y todo ayuda y tengo ganas de hacerlo bien me encuentro bien en la distancia lo que el hecho que diga que me va bien más corto que más largo realmente es pues por las carreras que he hecho en mi vida pero en la olla por ejemplo que me dio la sensación de no poder apretar al tope llega meta que dije guau pues me hubiese encontrado bien si hubiese tenido que correr cinco kilómetros más y para mí fue algo nuevo y fue algo de lo que me quedé sorprendido y esto es todo a ver qué tal estos días por barruera pinta que va a ser la hostia así que a disfrutarlo a tope